En las últimas horas, en diferentes operativos, detectives de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a los sujetos que registraban pedido de captura por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas. Se trata de dos hombres, de 23 y 27 años, que se hallaban prófugos luego de los operativos de la FPA en la región, en la que habían sido desarticuladas las bandas narcomenudistas a las que pertenecían. Los procedimientos contaron con la asistencia externa de policía de Córdoba y se desarrollaron en Santa Rosa de Calamuchita y Río Tercero. En los lugares, dotaciones de la FPA sorprendieron a los sujetos en inmediaciones de las viviendas, en las cuales se había detectado que se ocultaban. Luego de las detenciones, autoridades del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico dispusieron el traslado de los aprendidos a sede judicial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!